En Telemax también se efectuó el día de ayer un simulacro al respecto con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.8 localizado en Bavispe, Sonora. Vamos con la información. 10 de la mañana y sonó el silbato que indicó que era la hora de evacuar las instalaciones de Telemax siguiendo el protocolo de protección civil. Se trataba de un sismo de magnitud 7.8 localizado en Bavispe, Sonora. Más de 60 trabajadores se dirigieron a la puerta de salida manteniendo la calma, sin detenerse, sin retroceder y sin correr. En menos de tres minutos se desalojaron las instalaciones. Se evacuaron a 68 personas en un promedio de tiempo de dos minutos y medio. El protocolo total tuvo una duración de 12 minutos. Entonces estamos muy satisfechos porque dimos cumplimiento a lo que mandata la ley de protección civil, los reglamentos, los lineamientos y nuestro programa interno. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Este ejercicio se debió al segundo simulacro nacional en el que participaron instituciones y dependencias de gobierno en las 32 entidades federativas. Con imágenes de Antonio Victorín, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.